Cuando yo trabajé en Operación Trufo, Pedro Torres por el bajo rating estaba tronando los dedos y pensando a quién se le podía matar al aire contra obtener rating, te lo juro, les decía, es que algo tiene que pasar aquí, 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 yo lo veía y decía, qué miedo que yo trabaje en esta producción, en serio, ¿eh? Y Operación Trufo fue un fracaso, había una niña, una niña, este, llamada, ahorita me acuerdo, que era gordita y le empezó a hacer un tratamiento para bajar que eran anfetaminas, esta pobre chica acabó en el hospital con un problema cardíaco espeluznante por las anfetaminas, esta niña de Sinaloa, pues se fue para allá, ya no siguió con, no hizo ningún tipo de litigio en contra de Televisa, pero casi la matan por las anfetaminas que le ponían para que mi gorda fuera bajando cada semana, ¿qué te parece? En Operación Triunfo México, increíble, increíble